Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. En un juego de Estos Guerra, Dussel Echavarría se convirtió en la muñeca del juego de calamar, donde también Jean Piero Díaz cayó intempestivamente. El programa de Estos Guerra tomó como ejemplo el primer juego de la serie El Juego del Calamar, Luz Verde, Luz Roja, y trató de recrearla pero a su estilo. Luz Verde. A ver, yo comienzo. Nadie. No se puede mover, ¿ah? Se puede. Adivina por quién crees que voy a comenzar. ¿Por quién? Para ello, la guerrera Dussel Echavarría se convirtió en la muñeca, en vez de matar con láser a sus compañeros que se movían, como lo hace la original, lanzó tartas en la cara, donde esta serie de Netflix está de moda. Muy bien. A ver, espérate, vamos a ver. Dale, dale, dale. Yo le voy a hacer una, yo le voy a hacer una. Oye, pero, oye, perdón, señor. ¿Por qué le dio? Ah, la muñeca. La muñeca decidió que se movió. Se movió. Se movió, ¿no? Se movió y se va. Se va. Se va. Muy bien. Dale, a ver, vamos a ver, ¿por qué le dio? Y cuando de pronto, Ian Piero Díaz, casualmente tropezando con una torta, se cayó al piso. Veamos a continuación lo que sucedió. Esco, pepe, de hijo de bufón. Ay, esco, pepe, de hijo de bufón. ¿Y ustedes qué opinan del juego del calamar? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.